Ella ha venido con el chico que está a su costado, hermano, mira eso Amigo ¿Cuánto está pidiendo el rescate, amigo? Habla pego Fiera Tigre ¿Con quién has venido? Con Masha Masha ¡La del oso! ¡La del oso! ¡La del oso! ¡Masha es el oso! Yo sabía que tenía un romance Life action Nos conocimos por Instagram Por Instagram, amiga Pero por favor ¿Qué pasa con tu algoritmo? Amiga Empezamos a hablar por WhatsApp Y después de dos años Él vino a Rusia ¿Lo dejaron entrar? Y él vino a Rusia Para conocer a mí en persona A mis papás Para pedirlos Para que yo pueda mudarme a Perú ¡Y te secuestró! ¿Lo dejaste todo en Rusia por venir? Sí, yo dejé universidad Porque Y dejaste todo Papito, debes tener Enorme Debes tener una señora y hermosa Mañana es nuestro aniversario Cumplimos un año de casados ¿De casados? Sí, todo importado Masha ¿Qué chucha hiciste? Tengo algo para ti Para tu esposa ¿Es un regalo mío y de mi esposa? Eres tú Eres tú y tu esposa Sí Por abajo la prendes Adiós ¡Eres tú! Adiós 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 Adiós